Te vienen y te van sobre amor Yo soy presidente del club Ah, mirá vos ¿La mataste, papá? ¿En serio? ¿La mataste? ¿La tenés ahí? Esto está así Esto está así La mía, perfecto Yo la conozco ¿Qué es esto? ¿Cómo se lo hace? No, no voy a ir a bailar ¡Saltame! ¿Por qué no voy a ir a bailar? ¿Algún problema? ¿Qué pasó, hijo? ¿Yo te llamé? ¿Yo te pedí algo? Yo tampoco te pedí nada, flaquito Bueno, bueno, ¿qué tal? Para acá está ¿Eh? 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 ¿Eh?